1, 2, 1 No estás cagado, me estás batallando con tarrón Ahora yo soy KG, o sea soy más pingón Estás cagado ¿Quién es el corte? De un tarado Adoado, ¿qué pasó? Al menos te has cagado, mira todavía voy aquí Pero yo tranquilo y parado Idiota, ya me abras del pelo Estás parado hermano, con una muralla china Entonces soy el viento porque te doy brisas Vas deprisa, causas risa, isa Tú eres Samantha y yo soy lista Vas a ganar porque interrumpes el puto patrón Solamente eso es tu don No lo entenderías hermano, ponte el cortón Yo no quiero un hijo huevón Pero, ¿qué ha pasado? Joder, la mujer está tracasado La pinga está metida, ¿te ha gustado? Entonces no soy tu hijo Soy tu apadrinado Hermano, te doy un consejo de vida Todavía voy a hacer que él te despida Obviamente, él es tu chalón Obviamente, en la noche fui con No, loco, estás cagado Mi chalón, no es bien que conmigo ha colaborado Es más, chamba te hemos dado Huevón, tu vieja me debe lo que ayer ha fumado Eres el típico Mi viejo me paga la U Es eso, solamente eso es pura discriminación de tu parte No lo entenderías, no vas a ser ni cantante ¡Bien! ¡Bien! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso!